¿Qué tal, amigas, amigos? Pues, en esta vida nos vamos a encontrar en nuestro camino con diferentes tipos de personas. Pero hay unas, amigas, amigos, que son totalmente, totalmente odiosas. Por eso, amigas, amigos, por favor, ustedes, ustedes no sean ese tipo de personas odiosas. Van ustedes a un lado de alguna persona y le dicen, fíjate que en la escuela me saqué un ocho. Y rápido, aquella persona les dice, ah, sí, pues yo me saqué un nueve. Van ustedes también y dicen, voy a ir a un tal lugar. El otro les contesta, uf, yo ya fui tantas veces ahí que me aburrí. Van por la calle también y dicen ustedes, me encontré veinte pesos en la calle. El otro les contesta, uf, justo yo me encontré hoy cien pesos. Ustedes, libres de toda mala intención, le dicen a un interlocutor, Al fin me pude comprar un automóvil que añoraba mucho. Es un automóvil modelo dos mil diez. Y el otro les contesta, uf, yo me acabo de comprar un modelo dos mil veintidós. No hay nada más odioso, amigas, amigos, que este tipo de personas. Por favor, ustedes no sean como ellas. No traten de hacer sentir menos, de hacer sentir mal a quienes les comenten cualquier situación. Ello, amigas, amigos, es una falta de tino, una falta de respeto hacia los demás. Y desde luego es también casi, casi una burla, una burla a la satisfacción de otras personas.